¿Qué pasa compitruenos? Como bien estáis viendo, en el título se ha filtrado una nueva versión de Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura en uno de los campeonatos oficiales de Pokémon. Esto es increíble y ahora lo veréis. También tenemos noticias sobre las Tera Incursiones nuevas, un montón de cositas. Así que, sin más, vamos a darle caña. Pues venga, vamos con lo primero y es que han vuelto las Tera Incursiones, chicos. Por fin, gracias Pokémon, 10.000 años más tarde tenemos la Tera Incursión de Chesnaut Teratipo Roca. Para el que no lo sepa, tenéis un vídeo en el canal para cuando salieron aquellas Tera Incursiones de los mejores Pokémon para humillarlo. Y, por supuesto, gracias al nuevo bot, al nuevo ecobot de mi servidor de Discord que tenéis en la descripción, pues podéis pedir todos esos Pokémon gratis y sin ningún tipo de problema. ¿Qué es lo que yo recomiendo? Que os esperéis a mañana porque os voy a preparar un vídeo con los mejores Pokémon. De Pokémon Home, de los nuevos que han entrado, para humillar a este bicho, ¿de acuerdo? Así que nada, todos al servidor de Discord porque cuando saque ese vídeo os voy a repartir esos Pokémon, los voy a regalar, va a ser maravilloso. Así que ya sabéis lo que tienes que hacer. Será del 16 al 18 de junio, queda más de una semana, así que tranquilos porque hay tiempo. Y bueno, también está Colmilargo y Ferrodada, pero estos son como un poquito menos importantes. Lo único importante de ellos es que los podéis sacar en Shiny y, por tanto, pues sería bastante top. Un Paradox Shiny fuera del Área Cero sería increíble. Seguimos con el tema de Pokémon Unite. Para el que le interese voy a empezar a contar un poquito sobre Unite. Y es que viene Lyfeon, ¿de acuerdo? Se viene este nuevo Pokémon al Unite. Parece bastante ofensivo y ya sería, creo, la tercera evolución que tenemos. Tendríamos a Sylveon, Glaceon, creo que está, si no me equivoco, y Leafeon, que pega por Área, pega... Está muy loco, ¿vale? Este Pokémon tiene pinta de que va a estar bastante roto, sobre todo al principio, y que tiene pinta de ser difícil de manejar, diría yo. Así que bueno, aquí lo tenéis. Y vamos con lo bueno que es esto de aquí, lo voy a centrar. Aquí lo tenéis. Como veis, aparece una nueva versión de Escarlata y Púrpura en un torneo oficial. Esto es una absoluta locura, chicos. El Torneo Nacional de Hong Kong, es decir, de Japón, han contado con una versión especial. Una versión que no tiene nadie, que, hermanos, tiene el modo espectador. Fijaos en esta situación, en este juego, tiene modo espectador. Y el juego oficial, a día de hoy, el modo espectador no existe. Por tanto, en este torneo, han mostrado una versión de juego que no tiene nadie. Como bien es el torneo en Japón, yo entiendo que Nintendo ha podido decir, oye, mirad, ya hemos implementado este modo espectador, os vamos a dar una versión especial con este modo. Chicos, se viene actualización muy pronto. Estoy casi seguro, porque primero, el modo espectador está guapísimo, te permite ver los combates sin spoilearte de qué ataque va a hacer cada jugador, para que nadie, digamos, pueda ver qué tiene cada equipo. Esto es maravilloso, sinceramente. Está guapísimo y estoy deseando verlo ya en nuestras versiones para poder utilizarlo en torneros nuestros, etcétera, etcétera. Así que, nada, chicos. Ya, yo creo que se viene muy, pero que muy pronto, ¿vale? Y, chicos, terminamos el vídeo con una filtración que está dando mucho bombo. La gente la está comentando mucho sobre los DLCs, la temática, y, además, toda la forma paradoja, tanto de un juego como de otro. Es una locura, chicos. Lo vamos a comentar, os lo he traducido. Nos lo ha traído nuestro amigo Light88, que siempre está pendiente de todo esto. Pero yo os lo traigo traducido y a la perfección. Vamos a centrarlo para que lo leamos muy bien. Y, chicos, máscara turquesa, este DLC comienza conociendo a Nila y Lae, dos hermanos y nuevos amigos o rivales de Kitakami, que es la región, ¿de acuerdo? Nila y Lae estudian las leyendas y cuentos populares de la tierra y te cuentan que hay una historia con tres Pokémon que una vez fueron salvadores de la región, ya que protegieron la tierra de un Pokémon malicioso y no te dicen cuál. Entonces la gente organiza un festival en honor a estos salvadores, que obviamente nos referimos a los tres monos, ¿vale? Los Oggerpon, bueno, Monkidori, Okidogi, Surigodi, todos esos, ¿vale? Oggerpon, que es el mono grande, se ve primero como un Pokémon antagónico, que irrumpe en el festival, pero luego te das cuenta de que se originó en el Área Cero. Por tanto, debe ser algo así como un Pokémon Paradox. Es la razón que está detrás de las formas especiales de Teracristal y tiene una conexión cercana con Terápagos. Cuidado con esto porque es bastante interesante y yo para mí tiene bastante credibilidad. Sigamos leyendo. A medida que encuentras a los salvadores, Okidogi, Monkidori y Fezandipiti, que menudo nombre, para combatir a Oggerpon obtienes acceso a las formas especiales de Tera, que incluyen a los tres salvadores, Oggerpon en sí mismo, los starters de Paldea, Charizard, porque Charizard siempre tiene que estar ahí, Pikachu, Greninja y Deciduai, es decir, los tres starters aleatorios de agua, planta y fuego que les ha dado la gana. Estas formas no cambian apenas la apariencia, pero en lugar de los sombreros de Tera son máscaras. Esto me parece brutal y tendría todo el sentido del mundo. Además, estos Pokémon tienen acceso a un movimiento de nombre similar a Tera Blast, a Tera Explosion, pero aún más fuerte. Esto ya me parece un poco de coña porque rompería un poco el meta, pero bueno. Y los tipos y formas serían estos, chicos. Okidogi, lucha veneno. Es raro, pero puede ser. Todos tipos luchan, los héroes estos, los salvadores. Monkidori, lucha siniestro. Y Fezandipiti, lucha psíquico. Le pega bastante, sinceramente. Y los Tera Tipos o Tera Máscaras serían hierba, bueno, hierba, planta, agua y fuego. O sea, de los iniciales típicos, ¿no? Ogerpón sería Hada Siniestro, ¿vale? Y Tera Máscara Fantasma. Charizard, Tera Máscara Siniestro. Esto lo han hecho por la filtración que hubo, que si la carta siniestro, no sé qué. Bueno, Pikachu, Tera Lucha. Increíble esto. Greninja, Tera Veneno. Y Deciduai, Tera Acero. Qué raro que Charizard Siniestro, Greninja, Veneno y Deciduai Acero. Esto es un poco una flipada, pero bueno. Y terminamos con el Disco Índigo, que también es interesante. Vamos a leerlo. Por supuesto, dejadme en los comentarios qué opináis sobre esto, porque me parece súper interesante. Disco Índigo hace que tú, Nali y Lai naveguen hacia la Academia UBA, o bueno, Blueberry, que es como vaya, ¿no? No me acuerdo cómo se llamaba, lo habían anunciado. Y se enfrentan nuevamente a los mejores estudiantes de allí. Una vez que te encuentras con Terápagos en su forma nula, ojo a esto, que entiendo que es la tortuguita pequeña, te lleva de regreso al Área Cero. Ojo. Una vez allí te enfrentas a un nuevo Pokémon Paradox y restauras a Terápagos a su verdadera forma, que sería, entiendo, la de la tortuga grande, ¿no? Terápagos es ese tipo dragón roca, dragón roca que puede ser, no lo descartaría. Y una vez restaurado, su habilidad se rompe y es similar a Arceus, usando Sentencia en Leyendas. Uy, qué raro esto. No sé a qué se refiere, no sé si se refiere a que su habilidad le cambia de tipo como el movimiento Sentencia de Arceus. No lo sé, esto es interesante, pero huele a chamusquina, chicos, huele a chamusquina. Después de que termina la historia, la Academia UBA, o no sé qué no es UBA, pero bueno, como se llame, termina siendo una instalación de batalla similar al árbol de batalla de Ultrasol y Ultraluna, donde puedes unirte y luchar contra otros enteradores de Paldea y otras regiones. Vale, ojo a esto, porque esto me parece lo que menos me creo de todo, chicos. Pokémon Paradox para Escarlate incluidos en este DLC. Ala de Terror, Volador, Roca, Delivir. O sea, otra vez los mismos Pokémon, pero con contraparte, lo cual no tiene ningún sentido. Siniestro lucha Hariyama, ojalá ver eso, sería increíble. Dragón Veneno Hydreigon, esto estaría rotísimo, sinceramente. Fuego Siniestro Tiranitar, mira, o sea... O sea, pagaría dinero por ver esto. Te juro que pagaría por ver esto. Psíquico Acero, Gardevoir o Gallade. O sea, los dos mismos... Esto no tiene sentido, porque si Gardevoir y Gallade... Bueno, a lo mejor se refiere a que es una mezcla de los dos, ¿no? Igual que... Sí, vale, venga, vale, vale, puede ser. Puede ser. Y en Pokémon Púrpura serían contrapartes de Jigglypuff, Normal Eléctrico. Amongoose, Veneno Fantasma. Esto se les ha ido la flava, porque esto sí que estaría rotísimo también, un Amongoose, Veneno Fantasma. O sea, olvídate. Misdribus, Fantasma Volador. Ok. Magneton, Acero Roca. Buah, esto explota con el Tierra otra vez. Magneton siempre explotando con el Tierra, yo no entiendo nada. Y Salamence, Volador Fuego. Ojalá haber un Salamence, Volador Fuego. Por cuatro al Roca, me da igual, me da igual. Y por supuesto, no hay megas, no hay más formas regionales y no hay más formas convergentes tampoco. Lo cual es un detalle que me sorprende que hagan en esta filtración. Y que, ojito, mucho cuidado, decidme lo que opináis en los comentarios, porque si esto es verdad, sería brutal. Y ya estaría, chicos, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya molado. Si es así, reventad el botón de like, apretadlo como si no hubiera un mañana y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!